¡Hola chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Kindes y estamos en Trobe. Hoy voy a hacer un vídeo que me habéis pedido unos cuantos sobre preguntas y respuestas referentes a Trobe, ¿vale? A cosas de Trobe, a cosillas, ¿vale? Voy a responder a tres preguntas. Quiero ser extenso, por lo cual voy a citarme un poco, lo siento mucho, eso es lo que hay para que las dudas queden bien solucionaditas, ¿vale? Bien. La primera, me preguntáis los materiales. ¿Qué materiales hay en Trobe, tío? Bueno, pues muchos de estos que están aquí, ¿vale? Entre ellos tenéis Flush, que es digamos que uno de los materiales de intercambio del juego. Tenéis Gleam para construir, para hacer Alice, ¿vale? Para poder conseguir Alice y alguna otra cosa. Sapestone, que es una especie de... ¿Cómo lo explico yo esto? El Sapestone es una especie de material de unión entre elementos, ¿vale? Se necesita para muchas cosas, ¿eh? Luego tenemos el FireReduce. El FireReduce se consigue en los biomas de las hadas, ¿vale? Así como el Sticky Coop se consigue en muchos biomas. Luego tenemos las bombas. No hace falta deciros para qué sirven las bombas. Y os pide para construir las bombas Primordial Flame. Ya sabéis, otro material. El Primordial Flame lo podéis encontrar en los biomas de... Prácticamente en casi todos, pero hay más en los biomas de Dragón, ¿vale? Más cositas. Vámonos aquí. Y vamos viendo. Infiniu. Infiniu, como veis, y botellas. Como veis, es un material también de crafteo. Se usa para craftear. El Infiniu suele estar en todos los biomas. En mayor o menor medida, pero en todos los biomas. ¿De acuerdo? Vale, tenemos por aquí el Glyn. Que el Glyn es la hierba. El Glyn sale de la hierba, de las semillas de todos los biomas, ¿vale? Formiciteor, que también sale en todos los biomas. Y es un material de crafteo, como lo pone ahí. Enchanted Wood. Enchanted Wood hay en varios biomas. Entre ellos el de las abejas y el Viking Burin. Pero sobre todo en Viking Burin. En Viking Burin hay mucho, mucho... Enchanted Wood. Por cierto, Enchanted Wood podremos plantar en nuestra casa. Enchanted Wood. ¿Vale? El Glyphia Sar. El Glyphia Sar aparece en permafrost. Aquí lo dice. El Glyphia Sar only within permafrost zones. Solamente en permafrost. ¿Vale? Y sirve, como veis, para craftear tal vez tipo de cosas. El Glyphia Sar también. Aquí nos pide los Blades Bomb, los huesos. Los huesos hay en varios lugares, ¿de acuerdo? Uno de ellos es Viking Burin. Cuando matas a los esqueletos te suelen dar huesos. Pero para mí la zona donde más puedes recoger es en dragones. En dragones están como plantados. Cosa que yo luego voy a hacer porque tengo aquí unas semillitas de... Aquí lo tenéis. Unas semillitas de... De Bone Supper Bull. ¿Vale? Las plantaremos luego. Y así hablaremos del segundo tema que quiero tratar. ¿Qué más? ¿Qué más materiales hay por aquí? Hemos dicho esto. Vale, el FireReduce. Como veis, sale en Volcani Valley. Y sirve para carter al tipo de coscari. Todos sirven para varias cosas. ¿Vale? El Pivot de Aflame sale en Volcani. Aunque sale en muchos sitios. Pero... Donde más sale es aquí. Si queréis recoger, pues... No tenéis más que ir a Volcani Fials. En Neon City salen los Robot y Salvaje. Una recomendación. Esto igual la gente lo sabe. Yo por la... Como he recogido muchísimos, pues ya más o menos... Le he recogido el truco a cómo hacerlo. Si queréis conseguir mucho Robot y Salvaje. La opción es ir... A un mundo como U1. El Uber 1. Buscar... Buscar... Un bioma de Neon City. Y matar a todo lo que veáis. Pero no solo dentro de las Dungeons. Donde más soldan. Donde más robóticos salvaje soldan. Son los personajes que hay por fuera. De... De las Dungeons. ¿Vale? Es donde más o menos se ha conseguido. Matando todo bicho viviente. ¿Ok? Y luego tenemos... En Kandoria. Tenemos el Wicu Cape. Que bueno... Sirve para esto. Y sirve para crearte alguna montura. Y tal. Y esto se consiguió pues en el bioma de Kandoria. ¿Vale? El Kuk Cape. ¿Vale? A ver voy a poner un material más por ahí. Así extraño. ¿Vale? Las soldan sold. También son material de crafteo. Y estas son más o menos complicadas de conseguir. Porque hay pocas. Y se consiguen sobre todo. En los biomas de Peking Boonies. ¿Vale? Las golden sold. También hay... Suele haber pocas. Como viste. Es poca cantidad la que tengo. Y se consiguen también en varios biomas. Botellas. ¿Qué más? Por aquí. Las sunlight wood. Sunlight wood. Las vais a encontrar en el bioma de Peaceful. ¿Vale? En el bioma en el que hay muchas casas. Ahí vais a encontrar grandes girasoles. De los cuales tienen pues los sunlight bull. Y sirve para la jardinería. Que luego hablaremos de la jardinería. Es el segundo tema. ¿Recordad? Esto es Rich Fertilizer. Que también sale en la jardinería. Luego tenéis aquí dos objetos. Estos dos ítems nuevos de crafteo. Que son las Crystalis. El Clown. Y las Radiance. Estas las podéis encontrar en el mundo de... En el portal de aquí. ¿Vale? Lo diré. En el... Real Portal Sky. ¿Vale? Aquí dentro podéis encontrar... Pues las semillas. Y las nubes cristalizadas. ¿Vale? Por aquí. A ver si vemos alguna. Las nubes cristalizadas suelen estar... En muchos de estos lugares. Ahí están las semillas. En estas estructuras que estáis viendo aquí. Están las semillas de Shab. Y las Crystalis. El Clown. A ver si las veo alguna. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Están solamente... Sola y exclusivamente. En estos biomas. ¿Vale? En este. Mira. Ahí tenemos... Las Clowns. Las Crystalis Clowns. Que son estas. Consiguiendo estas Crystalis Clowns. Podéis tener la suerte... De que os toque una montura. ¿Vale? Es una montura que toca... Pues... Haciendo... Minería. Consiguiendo estos materiales. Aquí concretamente. El Crystalis Clowns. Y os puede tocar una nube. ¿Vale? Una montura de nube. ¿Qué es la montura de nube? Es... ¿Dónde estás? Esta. La Nimbus. Nimble Nimbus. Os puede tocar esta montura. Solamente rompiendo el V de cristal. Solamente. ¿Vale? Y... Vamos a ver las otras. Las semillas. Que las semillas están aquí. No las veis. Pero... Nos ponemos en el medio. Le damos a la E. Y... Nos va saliendo... Esto que veis aquí. Cada uno de ellos. Pues nos dará un... Radiant SAR. ¿Vale? Como veis. Y así pues tendremos que ver todo... Todo esto. De hecho por dentro. Veis que han salido muchas. Por dentro también podemos encontrar. ¿Vale? Aquí dentro. Podemos encontrar. Y además si tenemos un poco de suerte. Ahí tenemos la máquina. ¿Eh? Esta es una... Una mesa de crafteo. Que han puesto nueva ahora. Esta que veis aquí. Que sirve para craftear uno de los materiales... Nuevos. ¿Vale? Esta se llama la SOAR T2. Y nos permite craftear... Las Ultralight Flight Chassis. ¿Vale? ¿Con qué materiales? Pues esos. Muchos materiales. O sea que... Necesitáis mucho. Pero bueno. Eso ya lo tengo en otro vídeo anterior. ¿Vale? En el canal. Echad un vistatito. Intentaré dejaros el link en la descripción del otro vídeo. Para que os hagáis una idea de eso. ¿Vale? Y esos son los materiales. Más o menos. Bueno. Luego tenemos. Estos materiales. Que son de los que hemos visto. Que uno es el Infinity Diamond. Que ya os digo. Está en otro vídeo anterior. Por lo que os voy a echar un ojito. El Flush Capacitor. Y el Ultralight Flight Chassis. Que es lo que hemos visto ahora. ¿Vale? Bien. Pues una vez visto el tema de los materiales. Vamos a pasar a... La Jardinería. Ha habido alguien que me ha preguntado. ¿Cómo se consiguen las Steep Fit? ¿Vale? Las semillas de... Estas. Vamos a verlas. Estas. Steep Fit. Que se usan para craftear... Pues... Muchas de las monturas. ¿Veis? Aquí os pide 400. Aquí os pide 400. 200. 250. 250. En fin. Para muchas monturas os pide Steep Fit. ¿Dónde? Bueno. Pues aquí tío. En la Gardening Beach. Tenemos que subirlo en la Jardinería. Muy recomendable subir la Jardinería. Porque además de... De que tienes posibilidad de llegar a las... A las semillas que necesitas. Además de eso. Te da puntos de masterio. O sea que... Lo tiene todo. Y aquí en la pestaña de Gardener. Aquí las tenemos. Las Steep Fit. ¿Vale? Estas son las Steep Fit. ¿Vale? Sprouts in full ous. Tardan 4 horas en nacer. 4 horas reales. ¿Vale? De la vida. Yo he plantado aquí... 100 Steep Fit. Hace un ratín. Y... Pues crecerán en su momento... Las... El Steep Fit. Y aquí voy a plantar los huesos. Que había hecho una ronda de huesos. Ya lo veremos en otros vídeos como queda. ¿Vale? Quiero hacer una de cada semilla. Para que se vea todo... Todos los muestrados de semillas que hay en Trobe. Está por aquí el gato. El hombre. ¡Ay! Este gato. Bien. Pues así es como se consigue... El Steep Fit. Necesitáis... Reef Fertilizer. Reef Fertilizer. Y Sunlight Bulls. Ahora vemos como se consigue el... El Reef Fertilizer. ¿Vale? Voy a terminar de plantar esto. Que son 100 semillas de huesos. Aquí veremos huesos. Muy interesante esto. No había plantado nunca huesos. De hecho tengo... Muchas semillas. Pero estas concretamente no. De hecho ahí veis que tengo... Madera encantada plantada. Aquí tengo Steep Fit. Tengo bastantes cubos de colores plantados. ¡Ey! Tú fuera. No te salgas. Tengo bastantes semillas. Pero concretamente... Estas de huesos no las... No las había plantado nunca. Bueno aquí tenéis de colores. Semillas de colores. Cuadros. Los bloques. Ahí tenéis botellas. Más bloques de colores. Y por aquí tengo pues Steep Fit. Digo perdón. Green. Por aquí. Esto es Green. Gardening. Estos jardinencillos pequeños. Y esto que hay aquí. El Steep Fit. Ya veremos como sale. Vamos a ver como se hace Rich Fertilizer. ¡Papapapam! Vamos a ver Rich Fertilizer. Entramos en Gardening. Y en la primera pestaña. Aquí tenéis el... Unright Compost Heat. ¿Vale? Para hacer esto. Que es la base de Rich Fertilizer. Necesitáis... Water. Murrunchung. Y Green. Vamos a hacer a uno, ¿no? Vamos a ver. Necesitamos... No, esto no voy a coger. Esto de aquí. Tenemos Green. Y necesitamos Water. ¿Cómo se consigue el Water? Muy sencillo. Tenemos que hacer unas esponjas. Con Murrunchung. Y las esponjas cogerán el agua. Hacemos una. Lo veis. Lo llevamos en la T. Se nos ponen en este inventario. Y con la T lo lanzamos. Y automáticamente nos da un Water Block. Tenemos el Water Block. Y nos damos de nuevo... Es un poco nervioso. Pero eso al principio solo. Hacer el Rain Cops. ¿Vale? Nos pide a uno 3 y 3 y 13. Y a cambio nos da 5 semillas. De estas. ¿Esto qué nos va a dar? Bueno, pues... Esto concretamente... Nos va a dar el Ritz Fertilizer. ¿Vale? Lo plantamos. Vamos a dejarlo por aquí plantadito. Por aquí. Vamos a plantar por aquí. Aunque parezcan todas las semillas iguales. No lo son. Aquí. Plantamos aquí 5. Y cuando esto esté recogido. Que es dentro... Esto es una hora. Lo que tarda en salir. Tendremos ya... El Ritz Fertilizer. ¿Vale? Bueno, creo que la duda ha quedado solucionada. Como se consigue el Stiff Fit. Ya sabéis todos los materiales. Como y donde. ¿De acuerdo? Y vamos a por la última... A por la última de las cuestiones. Que me habéis hecho. Que es... ¿Cómo consigo Flush? Tardo mucho en conseguir Flush. Bueno, pues eso tiene una explicación. Y es porque no habéis hecho mucho daño. Para conseguir mucho Flush. Hacen falta... Muchas armas que destruir. Y para conseguir muchas armas que destruir. Necesitamos hacer muchas daños. Pero cuando digo muchas. Me refiero a muchas. ¿Eh? Vamos a hacer cálculos. ¿Eh? Vamos a ir a hacer un poco de matemáticas. A un mundo. A U1. Por ejemplo. Yo recomiendo que vayáis... De hecho voy a ir a U5. ¿Vale? Para que lo veáis más... Más claro. Un 5. ¿Qué diferencia un 5 del resto de... De los biomas? Vamos. De los mundos. Pues aquí por cada arma te van a dar 12 de Flush. ¿Vale? Por cada arma que deconstruyas. Te van a dar 12 de Flush. ¿Cuánto tiempo más o menos tardo en conseguir un arma? Pues... Por cierto. Estas son... Aquí vais a conseguir los Sunlight Bulbs. No queda ni uno. Te lo han recogido. Y esto está en el bioma de Paceful. En estas flores. Ahí tenéis otra. Vais a conseguir los Sunlight Bulbs. ¿Vale? Por si no me ha quedado claro dónde encontrarlo. Bien. Pues como os decía. En el... En el U5. Cada arma os da 12. De Flush. Y haciendo cálculos más o menos. Yo solo. Puedo tardarme en hacer una dungeon pequeña. Pues puedo tardar aproximadamente. Unos dos minutos más o menos. ¿Vale? Así que en una hora me haré 30 dungeons. 30 dungeons. Que podrían ser pues 30 armas. ¿Vale? Si por cada arma nos dan 12 de Flush. Pues aproximadamente serían unos 320. 300. 30 de Flush a la hora. Yendo yo solo. En el U5. ¿Vale? 300 a la hora. 10 horas, 3000. Si estuviera 10 horas a saco. Serían 3000 de Flush. Mi recomendación. Que vayáis en grupo. ¿Vale? Un grupo mínimo de 4 y máximo de 8. Es lo ideal. Y... Tardaréis una cuarta parte. En hacer la dungeon. Una dungeon pequeña. ¿Vale? Estad a las grandes. Pero una pequeña tardaréis. En vez de dos minutos. Tardaréis 30 segundos en hacerla. ¿Qué supone eso? Anda mira aquí hay gente ya. ¿Qué supone eso? Que a la hora. Aproximadamente. Podréis haceros. 4 veces más. Que si fuerais solos. O sea. Unas 120 dungeons. ¿Vale? Que serían 120 armas. No es exacto. Los cálculos. Son aproximaciones. ¿Vale? 120 armas a 12 de flus por arma. Son unos 1200 de flus. A la hora. Y en un grupo. De 4 a 5 o 6 personas. Cuanta más gente seáis. Menos tiempo tardaréis. Evidentemente. Por lo que tendréis más armas por hora. De esta forma. Los resultados. Que arrojan son. Que conseguiríais. Apresivamente. Unos 1200 de flus. A la hora. ¿Eh? 10 horas. Serían 12.000 de flus. Eso ya os parece una cantidad razonable de flus. Sí. Conseguir 12.000 de flus. En un día. Es una cantidad. Razonal. Y no es muy difícil de conseguir. ¿Eh? No os digo. Yo quiero. Tendréis que hacer. Si hacéis 120 dungeons. Que os puede llevar. Pues. No sé. ¿Cuánto tiempo os puede llevar 120 dungeons? Pues pongámosle 4 horas. 5 horas. ¿Vale? Pues. Conseguiréis. Bueno. Algo más de 5 horas. Conseguiréis. Unos 1200 de flus. Así que. Los cálculos. No os equivocan. ¿Eh? 1200 de flus a la hora. Ya es un. Ya es una cifra. Curiosa. Para manejar. ¿De acuerdo? Bien. Pues. Esa es la fórmula. Para conseguir flus. ¿Eh? Que algunos me habéis preguntado. Que. Que. ¿Cómo se consigue más flus? Pues. Esa es la fórmula. El grupo. Un 5. Y. Muchas. 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 Muchos daños. Muchas. De hecho. Podéis estar un día entero. Haciendo daños. Y podéis tiraros. Otro entero. Sin ver un adagio. ¿Vale? Y sacáis una cantidad. Considerable. Nada más. Con esto termino. Este vídeo. De preguntas y respuestas. Que me habéis hecho. En YouTube. En mis vídeos. Espero que os haya servido. A todos. ¿Eh? Por si tenéis alguna curiosidad. Si tenéis más preguntas. Dejádmela en los comentarios. Y si os ha servido. Y os ha gustado el vídeo. Por favor. Dejadme un like. Nada más. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hola chavales. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Kindes. Y estamos en Trobe. Hoy voy a hacer un vídeo. Que me habéis pedido. Unos cuantos. Sobre preguntas y respuestas. Referentes a Trobe. ¿Vale? A cosas de Trobe.